Bueno muchachos, y este temita para todos mis amigos camioneros que están por ahí Zúmbale comparito No me maté con cuchillos que tienen láseros fuertes Mátame con un suspiro y te perdono la muerte Mis ojos lloran por verte, mi corazón por hablarte Mi boca por darte un beso, mis brazos por abrazarte Pero es el aire real, que en el pico lleva flores El asalado su cena, tiene el corazón amore Y así no va, compadre Zúmbale Luchito Y así no va, y como dice Para pasar por tu calle no necesitas farole Tus ojos son los luceros, que relumbran más que el sol En la puerta de tu casa voy a poner un letrero Con unas letras que digan, por aquí yo soy primero Eres el aire real, que en el pico lleva flores El asalado su cena, tiene el corazón amore Para pasar por tu calle no necesitas farole Tus ojos son los luceros, que relumbran más que el sol En la puerta de tu casa voy a poner un letrero Con unas letras que digan, por aquí yo soy primero Pedra de tu casaелю ¿Por ahí bajas? ¡Nos tenemos la puerta 충everyza! ¿Por ahí bajas? ¿Por acá